es es Emberió No, no anda pakai su sainta Eva, su sainta Perdona por tu. Dame cela Dame cela Mira este gatito Ahí está el gatito Un gatito tan lindo no, 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 no. ¡Estás tirado, Marín! No, no pasa nada. Mira. ¡Oh, un amiguito gato! Además del mismo color. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué asunto! Amo. No pasa nada. Ya me voy a asustar nomás Mira que Uy, amiguito gato Amiguito gato Vale